En el corazón de las ciudades se está cocinando algo grande, para un futuro mejor. ¿Has oído hablar de la reurbanización sostenible? Es mucho más que reconstruir, es una oportunidad para replantear nuestro entorno desde la resiliencia y la anticipación. Significa diseñar nuestras ciudades con conciencia ambiental y responsabilidad social, involucrando cada voz de la comunidad en el proceso. Frente a desafíos como inundaciones, incendios y tsunamis, la reurbanización sostenible promueve la resiliencia, reduciendo riesgos y adaptándose a los impactos del cambio climático. Encontramos ejemplos como los jardines de lluvia de Sao Paulo y la famosa ciudad esponja en China. Demuestran cómo la naturaleza puede ser una aliada, absorbiendo agua y protegiendo nuestras ciudades. Es un proyecto asombroso que usa la naturaleza a su favor. Imagina todo un lugar diseñado para observar y reutilizar el agua de la lluvia. También existe el desvío fluvial para evitar inundaciones en Fargo-Mulher, en Estados Unidos, un proyecto ambicioso liderado por ACCIONA. Además, es el primer ejemplo de financiación verde en Estados Unidos, destinado a la adaptación y mitigación del cambio climático. Surgido tras una histórica inundación del Río Rojo, el desvío de agua de inundación consiste en la construcción de un canal de desvío de 48 kilómetros alrededor del área metropolitana de Fargo, junto con una serie de infraestructuras como presas, canales y puentes, todo diseñado para controlar futuras inundaciones. Además, este pedazo de proyecto incluye la restauración de áreas naturales y humedales, fortaleciendo el ecosistema local. Una vez completado, protegerá a más de 235.000 personas de los principales núcleos de población entre Fargo y Mulher.